Qué bueno que las cámaras empresarias, el modelo de trabajo establecido fortalece a las cámaras. Qué bueno que las cámaras empresarias asuman el rol de decir que la industria nacional puede hacer esto y que le hable a los distintos reglamentos de gobierno y le diga por qué compraste esto afuera si acá está fulano, me gane, me lo pueden hacer. Me parece una gran noticia, porque ayer estuve en una actividad y discutí con un empresario porque empezó a hacer la lista de los problemas que tiene la industria nacional. Y en muchos casos esos problemas van a decir, sí, estamos de acuerdo con que las de Jai complican el proceso de producción, que están estos problemas, aquellos y tales y cuales. Ahora, cuando ese empresario se convierte en un sujeto político y trabaja a través de una cámara, en vez de tirarle de la pochera a la presidenta, debería mirar a los bancos y preguntarles por qué tienen la rentabilidad que tienen, por qué le piden a la industria que ganen menos y por qué ellos fugan guita sistemáticamente y se han llevado los dólares que necesitaríamos hoy para no tener que aplicar este tipo de políticas. Entonces, cuando los empresarios pasan de sujetos individuales que vienen el costo salarial, que vienen el estilo de otro y pasan a constituirse en sujetos políticos, empiezan a operar de otra manera y no fuerzan a la presidenta a tener que armar una mesa para que ellos se den cuenta que el tipo que les está sacando las posibilidades de desarrollo es el banco que tiene adelante y que al tipo que quiere bajar los salarios lo tiene adelante. Porque tiene una situación, digo, y luego voy a hablar de los temas técnicos. Esto iba a decirlo si yo no hubiera coordinado la mesa, la asamblea. Ahora, como ya saltó el tema y tarde voy a seguir, voy a hablar. La presidenta, cuando surge el resultado electoral, la presidenta toma una actitud que para mí tiene una articulación entre lo que fue el modo de actuar, una cierta mirada crítica de lo que fue el modo de actuar la construcción política que sostuvo a la 125, que fue el gobierno versus el campo, cuando en realidad eso debería haber sido la clase obrera versus el campo, porque el campo se quedó con salario de los trabajadores, no se quedó con impuestos. Entonces, el haber armado la mesa política puso en el cuerpo de la presidenta, en la presencia directa de la presidenta, la estructuración de una mesa de equilibrios y desequilibrios, en donde el Estado aparece como un regulador intermediador de desequilibrios y de tensiones, entre otras cosas, de distribución del ingreso de las rentas y de las ganancias en la esfera de la economía nacional. Claro, ¿qué ocurre? Cuando existía un grado de hegemonía mayor por parte del gobierno, cuando el 54% funcionaba como un sostenimiento político, ideológico y cultural del proceso político, de nuestro proceso político, no hacía falta estructurar esas mesas, o quizá era menos necesario visiblemente armar esas mesas, porque el Estado se convertía en el intermediador de todas las tensiones del poder de la sociedad. O sea, cuando tenemos el resultado que tenemos electoralmente, hemos perdido el poder de regulación. Y aquí es, en el seno de la estructuración del Estado, que es la casa de gobierno, y con el cuerpo de la presidenta y la palabra de la presidenta en ese lugar, se establece una dura pelea en la que el rol de esas reuniones es explicarle a los empresarios que los que se llevan la guita que ellos necesitan para industrializar son los que están allí. Y que cuando hablan de bajar cuantos salariales, le tienen que responder a los sindicatos. Decímelo a mí en la cara, no me lo digas en la cara y no lo digas en el micrófono. Decíselo al que tenés adelante. Esos tres señores que están sentados ahí son los que defienden el salario. Los dueños de la pelota. No, no, los dueños de la pelota no. Ahí está la estructuración de una situación de división de poder, en donde el Estado no es el poder, en donde el Estado es un jugador que construye poder y hegemonía y que a través de esa construcción intervienen las relaciones de poder, en donde también están los capítulos internacionales que muchos compañeros expusieron muy claramente. Y en donde lo que está en juego y lo que planteaba Carlos, que yo creo que fue una intervención brillante la de Carlos, entra en un punto nodal de las posibilidades futuras de seguir regulando el proceso social, económico, político y cultural en la Argentina. Entonces, esta complejidad está en el medio de lo que hace a los actores, los actores, en muchos casos económicos, que tienen que convertirse en actores políticos porque de su propia, entonces se puede pegar un tiro en el pie. Tienen que salir a jugar en la arena política, a poner en juego la potencia política en función de resguardarse, de no suicidarse, como decía Ricardo, de no suicidarse. Entonces, me parece muy bien que las cámaras empresarias asuman el rol que tienen que asumir, que es el de plantearle al Estado, porque el Estado negocia con corporaciones internacionales. Y va a ver, cuando vos decís financiamiento, muchas veces vienen, por ejemplo, parques eólicos financiados totalmente del exterior y viene concatenada la posibilidad de establecer el parque eólico con el financiamiento. Y cuando nosotros no tenemos el financiamiento, ¿de qué modo establecemos las condiciones para que...? El Ministerio de Desplanificación tiene un plan enorme de desarrollo de parques eólicos, en todo el país. Pero también tenés que saber la industria. Perdón, perdón. ¿Eh? Tenés que saber la industria. Pará, pará. ¿Por qué es querer saber la industria? ¿Qué significa eso? Tengo un minuto que se puede hacer. Estoy hablando. Para uno de los planes más importantes que se estaba por desarrollar, por ejemplo, de una torre eólica, solo la base es el 30% del valor de una torre eólica. Los fierros que la sostienen, que no es cualquier cosa. Hay distintos valores. Depende de los megawatts, etc. Ahora, el 30% es el fierrerío que está... Eso se puede producir en la Argentina. Está bien. Bueno, estábamos avanzando en un fuerte proceso de sustitución de partes eólicas y estábamos discutiendo los componentes eléctricos y avanzando sobre los componentes electrónicos. El INTI tiene todo un área desarrollada. Ahora, bueno, los planes están establecidos y se están discutiendo, negociando, etc. Ahora, por eso les decía al principio, cada paso que se da en el proceso de nacionalización de procesos productivos es una tensión con el capital internacional. Es una tensión sobre las posibilidades de financiamiento de esas... Menos mal que el empresariado está... Y te voy a decir el tema de la integración de los equipos de perforación. Por ejemplo, hace poco, la semana pasada, íbamos a un equipo especial para desarrollar bienes de capital para petróleo. Hay unas perforadoras que valen 20 millones de dólares. Y que el sector petrolero, con su dinámica tradicional de abastecimiento, hasta que comienza a desarrollarse el proceso de planificación, yo acuerdo con reparo, la necesidad de ir ajustando, de ir generando, avanzando en pasos de complejización mayor, desde luego. Bueno, hay máquinas que valen 20 millones cada una. Y con las proyecciones entre lo que es la empresa estatal y las empresas privadas que operan en el sector petrolero, la importación de esas máquinas se va a ir acelerando. Bueno, uno del equipo que hemos conformado ya hoy establece que, como mínimo, esos equipos de primera generación, el 30% se puede producir a nivel nacional. Entonces, ahora hay que ir empresa por empresa para adelantar las proyecciones de compras. Esto es una preocupación. Ahora, que desde luego se puede avanzar en capítulos, que desde luego, por esto es una dinámica pública que estamos reaprendiendo, tarde o temprano la estamos reaprendiendo, y una dinámica en la que los jugadores privados tienen que sostener el poder político del Estado y también exigirle que esas modificaciones se realicen. Entonces, la política industrial, que hay que ir complejizando crecientemente, requiere de una intervención activa de todos los jugadores que saben y que conocen técnicamente, políticamente,